Mami No puedo vivir Ay No, 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 no Yeah Marrumbita Tú me has dado La vida que tengo Pero siempre fui malo contigo Tú me diste a mí Todo lo bueno Pero yo para ti fui un mal hijo Me marché de mi casa La vuelvo Te encontró con muy poca vida No te vayas No me dejes solo Que yo quiero curarte tu marida Ay Ay No, no, no Mami No me dejes solo Ay Y no, mami No puedo vivir Ay Y no, 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 no Yeah Un amor que no supo entenderme Me arrastró y me alejó de tu vida Y después de vivir Y después de vivir mi fracaso Comprendí que conmigo sufría He intentado volar como una ave Porque no conocía la vida Yo también he sufrido bastante El amor se tomó mi alegría El amor se tomó mi alegría Ay No, 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 no Mami Y no me dejes solo Ay Ay No, mami No puedo vivir Ay No, 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 no Mami No puedo vivir Y no me dejes solo Ay Ay Y no, mami No puedo vivir Ay No, 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 no Oh, yeah Olé No, 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 no No Oh, mami Olé Yeah